Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor El nombre del juego es Ball Buster Es un juego de familia, divertido para los niños Y para los adultos es emocionante Hacen strategic, offensive y defensive moves Then try to bust your opponent's balls It's as easy as checkers But exacting like pool You're a Ball Buster Ball Buster A great new game from Horgiem